Una historia particular que vivió Tomás Echeverry, uno de los tenistas argentinos con más proyección en el circuito. Este año incluso escaló más de 100 puestos en el ranking, ganó dos títulos y se está preparando para el Challenger de Buenos Aires que arranca mañana en el Racket Club de Palermo y que va a tener un gran nivel de jugadores. ¿Por qué hablamos con él? Porque vivió realmente una pesadilla al sobrepasar el límite de permanencia en Europa y a ver, terminó en un calabozo, deportado en Alemania y para colmo al llegar a la Argentina cuando regresó contrajo COVID. Una historia de terror, ¿no Tomás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, contanos un poco lo que te tocó vivir. Esto fue en septiembre, ya hace un mes, que te pasó. Yo contaba un poco lo que habías vivido. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo reaccionaste vos cuando estabas en un aeropuerto? Te pidieron la documentación y te dijeron, hay un problema. Sí, lo que me sucedió a mí, bueno, yo me fui del país el 14 de abril a competir a Europa. Estuve jugando muchas semanas en diferentes países del mundo, porque bueno, los tenistas siempre viajan y compiten cada semana en diferentes ciudades y países. Y bueno, se me fueron acumulando los días. Yo juego el Gran Slam US Open fines de agosto. Que bueno, desde ahí, después del US Open, yo viajo a Madrid para entrenarme una semana en España. Yo ahí paso a la Comunidad Europea. Esto siempre, viste, la Comunidad Europea es lo que a vos te cuentan los días en el pasaporte. Hay algunos países en Europa, como ahora Inglaterra o Croacia, países como esos que no pertenecen a la Unión Europea. Entonces esos países no te cuentan el conteo de los días de permanencia que vos podés estar, que serían 90 días. Muy bien, yo la regla no la sabía. Había muchas personas y más que nada a nosotros los tenistas nos pasa que tenemos que hacer giras largas. Y en esta situación de pandemia el país no nos permitía volver porque no había vuelos y también cuando volvías acá tenías que hacer cuarentena. Entonces a nosotros, a un nivel profesional, hacer una cuarentena nos saca bastante de la competencia porque después tenemos que volver a ponernos a entrenar. Entonces por eso se hizo una gira tan larga. Entonces muchos chicos me habían dicho que mirá, cuando vos estás en Europa, no sé, 90 días, en el día 89 vos si te vas a otro país que no sea la Unión Europea, ese conteo vuelve a cero. Estaba esa teoría, había otras teorías que en realidad no es así, sino que siempre si vos te vas o volvés, no importa. Vos solo podés estar 90 días. Se va sumando y eso no importa. Entonces bueno, yo voy a Estados Unidos, vuelo para Madrid, entro a Madrid, o sea ahí entré a la Comunidad Europea. Mi entrenador es Carlos Berloc, así que entrené con él una semana ahí y después me fui a competir a un challenger en Bosnia y Esergovina. Esto fue ya a principios de septiembre cuando me pasa esto. Cuando yo voy a Bosnia y Esergovina, vuelo a Croacia. Croacia no es Comunidad Europea, no está en el área Schengen, como le dicen ellos. Entonces cuando yo vuelvo a salir, sería que vuelvo a salir de Europa, me ponen un sello de que yo me fui del país. Entonces si yo quería volver a Europa, de nuevo tendría que hacer migraciones. Bueno, en el torneo pierden semifinales contra Cerúndulo, otro argentino. Y al otro día yo tenía que estar viajando a Polonia, que eso sí es Comunidad Europea. Entonces yo en Bosnia y Esergovina me tomo un auto para viajar a Zagreb, que es Croacia, para tomarme un vuelo a Alemania. Yo hacía escala en Alemania para ir a Polonia. Hasta ahí fue bien, así que era sábado, me acuerdo, de la noche. Nos tomamos, bueno, el auto y el vuelo lo tomamos el domingo a la madrugada para Alemania. Vuelo para Alemania con mi entrenador. Y bueno, llegamos a Alemania y está la parte de migraciones. Bueno, me toca un señor grande que empieza a leerme todos los sellos del pasaporte. Uno por uno me empieza a ver todos los sellos del pasaporte. ¿En alemán? ¿Todo en alemán? Sí, todo en alemán. Todo en alemán, en alemán. Yo presentaba las cartas de la ATP, que yo era tenista profesional, que iba a jugar solo un torneo, que era un torneo bastante importante en Polonia. Y bueno, yo le decía, soy tenista profesional, te muestro esto. Y él me miró y me dijo, yo soy policía profesional. Así, viste, me tiró ese y yo todo nervioso, no sabía qué hacer. Estuvo una hora y media chequeando todos los sellos, uno por uno. Se hizo un montón de personas que decían que iban a perder el vuelo, pero bueno, él me tuvo ahí sello por sello contando todos los días, porque los sellos están todos mezclados, no te lo ponen correctamente. A veces yo en la última página del pasaporte tengo un sello del 2017. Entonces, no es que siga una línea. Entonces, él tenía que buscar todos los sellos. Llama de la nada, me dice que tiene que llamar a la policía y caen dos soldados, sería del aeropuerto con armas, que me escoltan a la comisaría del aeropuerto de Colonia, Colbión. Entonces, bueno, ahí ya un poco ya mucho más asustado, porque no entendía lo que estaba pasando. Y bueno, me tuvieron encerrado en una habitación tres horas, que yo ahí ya había perdido la conexión a Polonia. Y bueno, ahí me dijeron que había cometido un delito por haber excedido los límites de permanencia en la Comunidad Europea, que nada, que eso es un delito menor. Me hicieron firmar un montón de papeles y yo les decía que mirá, que yo soy tenista de la ATP, yo hablando con la ATP a ver... Claro, cómo solucionan ese problema. ¿Llegaron a esposarte en algún momento? ¿Estuviste en un calabozo cuántas horas? No, eso, lo de esposar, en ningún momento. Nada más me escoltaron a mí, me dejaron en la comisaría un día y medio, ahí sentado, sin el pasaporte, me tuvieron el pasaporte todo, y me mandaron directamente de vuelta para Croacia. Yo quería volver a Argentina porque no tenía nada en Croacia, y me escoltaron como, bueno, obviamente si fueras un delincuente que te sientan en el avión, escoltado con dos policías, uno adelante, uno atrás, y siempre a la vista de ellos, porque se supone que vos no tenés que estar en ese país. Y bueno, el pasaporte se lo dieron al piloto del avión croata, y me mandaron de vuelta para Zagreb, y cuando llegué a Zagreb, estaban dos policías esperándome afuera del avión, porque se habían comunicado Alemania con Croacia de que, bueno, que habían tenido un problema conmigo, que había cometido un delito, entonces... Todo esto en inglés, ¿no? Valeria, te saluda, ¿cómo te va? Lo que no termino de entender, y esto para cerrar, por lo menos por mi parte, es, entonces, la vida de un tenista que tiene todo un cronograma de competencias, en este caso, en Europa, se tiene que ver o suspendido, o alterado, o imposibilitado, digamos, no hay ningún sistema de excepción que les permita a ustedes competir y circular libremente, ¿es así? Es así, exactamente. Esto todavía, la ATP, confío, que está trabajando en esta situación, porque no soy el único chico sudamericano que les pasa esto. Obviamente hay un montón de chicos que tienen la ciudadanía europea o pasaporte europeo que no tienen el mismo problema. Pero puedes no tenerla. Claro. Te hago la última, Tomás. Hace más de un mes que no jugás, y en el medio tuviste COVID, ¿cómo impactó todo esto en un momento de tu carrera que estaba siendo muy bueno también? Bueno, porque la historia continúa. Cuando a mí me mandan ahí a Croacia, me dicen que, mirá, yo quería volver a Argentina porque no me dejaban competir en estos torneos. Entonces, cuando tengo un vuelo, vi a Madrid y me dicen, mirá, no te podés tomar ningún vuelo que pase por la comunidad europea. Y a todo esto, Argentina estaba muy difícil con el tema de los pasajes. Esto hace seis semanas atrás estaba todo el mundo, viste, quejando. No había vuelo y consigo un vuelo con escala en Eastpool, que eso no sería comunidad europea. Y bueno, toda esta odisea arrancó el sábado. Llegué a Argentina el martes a la noche. Y bueno, cuando me bajo del avión, que aviso a mi familia que ya terminó todo esto, que ya estoy llegando. Había estado siete meses afuera, que me querían ver. Nada, cuando estoy en el aeropuerto me hacen un test. Yo me había hecho un test de COVID en Alemania. Estaba con 2-2 y Pfizer. Y había dado negativo. Y cuando llego al aeropuerto, sintiéndome bien, me hacen el test del gobierno ahí en el aeropuerto. Que bueno, es el único país. Nosotros viajamos todo el tiempo y es el único país que te hace un test cuando llegas. La verdad que lo agradezco. Y no hubiese sido así, hubiese contagiado a toda mi familia, quizás. Y bueno, llegué, me dio positivo en el aeropuerto. Y me mandaron a un hotel del gobierno. Y bueno, justamente salió que tenía la variante Delta. Así que me estuve recuperando todo este tiempo. Que estuve afuera del circuito. Que bueno, desaparecí de un día para otro por esta situación. Y bueno, ahora mañana ya arrancamos acá en el Challenger de Buenos Aires. Que va a haber un nivel altísimo de tenistas acá en Argentina. Y estamos muy contentos de poder volver a competir en nuestro país. Bueno Tomás, muchas gracias. Una historia realmente, una pesadilla la que has vivido. Así que bueno, te agradecemos el contacto y mucha suerte en el torneo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.